El presidente de la Corte Provincial del Guaya recalcó que los jueces se someten periódicamente a procedimientos internos para demostrar su rectitud en el ejercicio de su cargo, mientras Diego Fuentes, ministro del Interior, advirtió que investigan quién filtró un video de una ex jueza implicada en un escándalo. Los funcionarios públicos dejamos la esfera personal y pasamos a ser, como su nombre lo indica, servidores públicos. El fin es servir a la sociedad y como servidores públicos tenemos que mantener una rectitud de procedimientos, una probidad en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y en todo lo que decidimos. Vamos a verificar, como lo dije yo el día de ayer, para ver cómo se filtró ese video, pero eso ya será una investigación internal. Eso lo determinará una investigación, pero en todo caso rechazamos, insisto, rechazamos las agresiones verbales y sobre todo también cualquier tipo de amenaza del que hayan sido nuestros policías. Gracias.